En 1980 la llamaron la pelea del siglo. Era una confrontación muy, muy particular. Uno afrodescendiente, universitario y medallista olímpico. Sugar Ray Leona competía un poco con Muhammad Ali. El otro, un niño pobre de la ciudad de Panamá. Venía de abajo el tipo que estaba surgiendo en base a sus puños, en base al boxeo. Era la época en que Estados Unidos controlaba el canal de Panamá. Por eso esto era mucho más que una pelea de boxeo. Era un Panamá que está en un momento de transición bien importante. Cogí miedo de verdad fue cuando la invasión de Panamá. Panamá y Estados Unidos llevaban 66 años de conflicto por el control del canal. La obra de ingeniería monumental que en 1914 unió el Pacífico con el Caribe. Y Mano de Piedra nació en los barracones que se construyeron cuando se hizo el canal de Panamá. Este ambiente político que se había generado en torno a la cuestión del canal era también claramente una contraposición entre ese pequeño Panamá y ese poderoso Estados Unidos. Justo en 1980 un joven de las calles panameñas se enfrentaba en el cuadrilátero a uno de los mejores boxeadores estadounidenses de su historia. Él debe su nombre, él se llama Ray Charles Leonard, porque su mamá era fanática de Ray Charles, del cantante norteamericano. En primer lugar Sugar Ray Leonard era la gran figura que competía un poco con Muhammad Ali. Y la gracia que tenía, que él era a medida humana. Era el típico deportista que hace el recorrido gringo. Destacado deportista en el colegio, luego la secundaria, luego la universidad. Y él se transforma además en un boxeador amateur, en un boxeador olímpico, que en los Juegos de Montreal en 1976 lograría ser medallista de oro. Es considerado el mejor peso welter de la historia y en 1980 se enfrentaría a Roberto Dural, un panameño con una pegada de piedra. Bueno, el Cholo era todo lo contrario, era el tipo de origen muy humilde, de una familia muy pobre, un niño que debía cargar con una responsabilidad sobre sus hermanos desde muy temprano, un chico que robaba comida, que robaba mango para que la familia pudiese comer y que comienza a surgir en base a sus puños. Roberto Mano de Piedra era puro pueblo, era temperamento, era fogosidad, era ganas de alcanzar la gloria y de ganar un puñado de dólares. Llegó entonces el 20 de junio de 1980 en Canadá para la pelea del siglo por el Consejo Mundial entre el bailarín ágil y rápido y el pegador nato, una pelea que paralizó al mundo del boxeo. Sugar era el gran favorito, él además, el combate se monta, la promoción se monta en Montreal, donde él había sido medallista de oro cuatro años antes, entonces era prácticamente llevar a un héroe foráneo a su casa, donde él había conseguido el máximo logro en su vida para defender su título. Un cabal representante del pueblo en una pelea frente a un gigante del boxeo mundial. Ahí estaba todo el morbo de esa pelea de Montreal de 1980. Lo más relevante es el resultado. Gana Mano de Piedra, un golpe a la cátedra. Y en ese libreto Durán era un especialista, en el toma y dame, en el palo por palo, como se dice en el boxeo. Entonces Durán fue muy inteligente y además estaba muy bien preparado. Se notaba en su físico, se notaba en sus movimientos sobre el ring. Si tú revisas esa pelea, para muchos dicen que es la mejor pelea de Durán. El cholo, el niño pobre y hambriento de Panamá, le ganaba indiscutidamente a Sugar Ray. Unánime fue el fallo por puntos. Le ganaba después de dos años de que el dictador Omar Torrijo había asegurado el control del canal de vuelta a Panamá. Mano de Piedra ya era un ídolo nacional. Roberto Durán recibido como héroe en Panamá. Hay imágenes de eso, de un aeropuerto con mucho público, con miles de personas esperándolo. Porque de verdad se tomaba como una tremenda batalla. Porque además siempre existió esa tensión entre Estados Unidos y Panamá. En el año 80 Panamá y Estados Unidos habían recién resuelto, por lo menos inicialmente, el problema que más gravemente lo había enfrentado en las últimas décadas, y durante gran parte del siglo XX, de hecho, que era la cuestión de la soberanía sobre la zona del canal de Panamá. Pero Sugar Ray iría por la revancha apenas cinco meses después, el 25 de noviembre de 1980 en Nueva Orleans. Fue en ese combate donde se escucharía una de las frases más famosas del boxeo. El no más, del que nunca se rendía. A Sugar Ray le resultó todo ante un Durán que no estaba bien preparado, ante un Durán que fue prácticamente humillado sobre el ring. Y que claro, en un momento sorprende al mundo del boxeo y al mundo deportivo diciendo, no quiero más. La cosa más rara que he visto en mi vida. Esa pelea la hicimos nosotros y quedábamos boquiabiertos. Yo lo único que te podría decir, como Condorito, exijo una explicación. Porque Durán, después de ser campeón del mundo, se lanzó, ¿cómo se puede decir? Se hundió en las fiestas, en una celebración eterna, que lo tuvo meses celebrando. O sea, cuando a mí me preguntan qué le pasó a Durán, yo creo que Durán lo pilló de joda, esa pelea de revancha. No voy a pelear más. Y lo que decretaba, en definitiva, un knockout técnico. O sea, no existe el retiro en el boxeo. El boxeador no quiere pelear más y el árbitro decreta el triunfo por knockout. Durán, el mejor peso ligero de la historia, abandonaba humillado el ring. Sorprende al mundo que el tipo más duro, el tipo que tenía las manos de piedra, pidiera no seguir peleando. Ante un rival ya clásico como era en ese entonces, Sugar Ray Leonard. Inexplicablemente, Roberto Manos de Piedra Durán le dice al árbitro, no más, o sea, él se retira voluntariamente, sin haber sufrido hasta ese momento un daño intenso que pudiese suponer la intención de un abandono. Cara a cara y golpe a golpe, dos de los mejores pugilistas cerraban un año memorable para el boxeo. La historia de mano de piedra fue llevada al cine y el venezolano Edgar Ramírez lo personificó. Con su pobreza, con el abandono de su padre, con sus excesos y con su pegada. El típico pelusa de barrio, es el tipo que le gana la adversidad, el tipo que representa un país pequeño como Panamá, sin un gran historial deportivo. Y de pronto conmueve a un país, conmueve a todo el pueblo latinoamericano. Todos nos sentíamos identificados por esta epopeya, por esta aventura de mano de piedra. Era un personaje notable. Yo lo tuve como invitado aquí en el DPAPA. Roberto, ¿sentiste miedo alguna vez arriba del ring? No, hombre, arriba del ring yo nunca conozco. Prácticamente el miedo no se conoce arriba del ring. Yo, Roberto, no conoce el miedo arriba del ring. Desde el punto de vista de los panameños, como es desde el punto de vista de los latinoamericanos en general, cuando nos vemos enfrentados a estas situaciones, en general queremos traspasar a ese deportista, a ese representante, tanto nuestras frustraciones como nuestras esperanzas como ciudadanos de países que muchas veces nosotros mismos percibimos como menos afortunados. Pelearían una tercera vez en 1989, días antes de que Estados Unidos llevara a cabo la operación Causa Justa para sacar a Manuel Antonio Noriega del poder. Meses antes Noriega le había declarado la guerra a Estados Unidos, así públicamente, debido a estos conflictos con el canal. Y ellos pelean en Estados Unidos, un combate que quizás no fue el más vistoso, no fue el mejor, pero sí acaparó mucha tensión de la prensa y del mundo porque se les denominaba la guerra debido a esta tensión que tenían ambos países. 40 años de peleas memorables de dos de los más destacados boxeadores de la historia. Para muchos expertos, estos combates compiten con los mejores del siglo. Sugar Ray Leonard tuvo 40 peleas, apenas, perdió solo tres. Hasta el día de hoy es considerado uno de los mayores boxeadores estadounidenses de todos los tiempos. Roberto Turán, el Cholo, tuvo 107 victorias, 70 de ellas por knockout, haciendo el honor a Sopodo de mano de piedra. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!